¡Vamos a escucharlo a Jorge Lanata en la defensa que hace de Cablevisión, de Mañeto, respecto al juicio hecho respecto a mi persona, por el caso del partido de Boca-Real Madrid. Me dijeron que anoche estuvo, yo no lo he escuchado todavía, primera audición, vamos a ver qué era lo que argumentaba. Bien. Se habéis enterado que Víctor Hugo Morales fue condenado por la justicia a pagar 3 millones de pesos por haber robado una transmisión de un partido. Un precursor, porque en realidad lo hizo bastante tiempo antes de Fútbol para Todos. A ver, para explicar bien qué pasó. Suponete vos que en cambio de un partido esto fuera, no sé, Misión Imposible, la película Misión Imposible. A Víctor Hugo le encanta Misión Imposible, agarra y la pasa. ¿Vos qué piensas? ¿Que Tom Cruise no le va a hacer un juicio por haberla pasado? ¿O que la Paramount no le va a hacer un juicio? Sí, porque existen los derechos. Yo entiendo que al gobierno le preocupa esto, que existan los derechos, pero desgraciadamente todavía existen. Entonces, pasó el partido, en esa época eso tenía derechos, no lo garpó y finalmente ahora tiene que garpar. Igual, 3 millones de mangos es mucha guita para mucha gente, no lo es para Víctor Hugo, así que no se preocupen mucho por el futuro de Víctor Hugo, los puede poner. Bueno, hay una historia increíble con esto. Se formó una iniciativa para juntar los tres palos. La iniciativa se llama Yo vi el partido y vos. Y la presenta como un experimento para ver cuántos somos capaces de comprometernos. Yo les digo, si esta iniciativa era bien, yo me afaro a Misión Imposible. Y la pasamos una noche acá, ¿no? Naturalmente quebró una lanza por Mañeto y por Cablevisión. Y me parece la cosa más pertinente, más lógica, que él lo vea de esta manera. No sé si toda la vida lo habrá visto de esta manera, porque él alguna vez me entrevistó por estos temas. Él conoce de largo la lucha que he llevado. El diario La Nación la conoce. Que no quiero que me priven de este gusto, de que justamente la nata se ocupe de mí, con todo lo que tiene para hacer periodísticamente, para defenderlo a Mañeto. Me gusta. Estamos todos dando la cara todo el día. A mí me encanta que esto haya sucedido. Más le digo, mejor que el millón de pesos que se podría juntar. Si a lo mejor yo salgo a pedirlo, pero no lo voy a hacer porque no lo quiero de verdad. Porque como dice la nata, yo lo puedo pagar. Mejor que eso, mejor que un millón de pesos es escucharla a la nata decir lo que acabamos de escuchar. Para mí ese es un premio especialísimo. Es una manera de cada uno de nosotros recorrer el camino que queremos en la vida. Y además le digo a Jorge, en las preguntas finales del reportaje está lo que yo pienso. Pero no ahora, hace 15 años, cuando la nación contaba que yo ya hacía 10, o sea hace 25 años que peleo contra la mafia de Mañeto. Entonces me preguntan, ¿existe un halo de utopía en su optimismo? La vida nos ha enseñado que por ejemplo la utopía de que se acabara la dictadura se cumplió. Hay que seguir creciendo, bla bla bla. Yo tengo una trinchera cada vez más reducida, más amenazada y menos importante. A lo mejor termino solo en un pozo con una bandera. No me importaría, siento que es lo que debo hacer. Mire que lindo poder decir eso. Y que lleguemos a esta situación.